¡Vamos a ponerle fuerte el aplauso! ¡Vamos a ponerle fuerte el aplauso! Uno de los atractivos impactantes y únicos en la región es el azote de caballos que representa el trabajo del hombre isleño cuando llevaba a sus animales a las islas. Lo que nosotros homenajeamos también es el trabajo que hace el hombre con el caballo con su trabajo de trasladar los animales, trasladar el ganado también y que anteriormente se hacía con otros medios se acompañaba de canoas como ustedes lo vieron hoy y bueno, también agradecerles que puedan mostrar todo esto porque esto también es nuestra cultura y la gente de acá de Las Cuevas está orgullosa de hacerlo y de poder mostrarlo. ¿Salió todo bien? ¿Salió todo bien? Sí, 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 sí la hemos hecho varias veces. Acá y en la isla también. ¿Ustedes la hacen para trabajar? Sí, sí, la mayoría usa la tropilla para... Ahí están volviendo. Ahí están volviendo. Ahí están volviendo. Y el azote, por ejemplo, de los animales, que no es pegarle a los animales, sino es hacerlos cruzar el río, es una costumbre que también, no digo que va desapareciendo del todo, pero con el transcurso del tiempo posiblemente se reduzca a un mínimo, porque hay camiones que vienen hasta la costa, que van barcos, que traen la hacienda. Entonces, antes de que eso se pierda, nosotros queremos mantener esa costumbre.